Los cinco minutos del Espíritu Santo de hoy en el Cenáculo. Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo en un cenáculo de oración mundial. Recuerda, suscribirte al canal clicando en la Virgen, darle a la campanita para que te avisen de nuevos videos, darle a me gusta para ayudarnos a continuar existiendo, comparte con amigos y familiares, sobre todo. Deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Porque aquí podemos rezar unos, por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Paráclito, Consolador. Ven, Dulce Huésped del Alma. Ven, Espíritu de Paz. Ven, Espíritu de Amor. Ven, Espíritu Creador. Ahora rezamos. La secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, Dulce Huésped del Alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz. Y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven espíritu santo. Dame fortaleza para buscar a Dios. Luchando por la defensa de la vida. Que ha sido creada por Dios. A su imagen y semejanza. La inviolabilidad de la vida. No es una disputa. Decredos religiosos. El Comité de Bioética de España. Publicó un informe sobre el final de la vida. Y atención al proceso de morir. En el marco del debate público actual. Sobre la regulación de la eutanasia. En él se sostiene que la sociedad. Tiene una deuda contraída con las personas mayores. A las que debe un cuidado exquisito. Y solidaridad intergeneracional. Los cuales son incompatibles con la ley de eutanasia. Que propuso el gobierno. Y que se aprobó con una ley en las cortes. La postura del Comité me parece muy digna y valiente. Y es fruto de una muy inteligente actitud humana. De nuestra sociedad laica. Desde el punto de vista de una ética humana. De los grandes valores. A los que sentimos lo mismo que el Comité. Nos agrada esta postura. Que por cierto no es una postura religiosa. Ni de carácter confesional. Porque muchas veces he oído. Que es una propuesta de carácter religioso de cristiandad. Nuestra defensa del derecho a la vida. Da muchas veces la impresión. De que solo por las creencias religiosas. Estamos obligados a nunca disponer de la vida de los demás. Ni siquiera cuando nos lo piden por compasión. Y como en España. Los creyentes somos cada vez menos de manera alarmante. Habría que legislar. Cuando los demás. Pueden prescindir impunemente de nuestra vida. Ya que la inviolabilidad de la vida. Solo la defenderían unos pocos cristianos. Repetidas veces los creyentes damos una opinión al respecto. Como si se tratara de algo peculiar. Y exclusivo de creyentes. No. Se trata de aplicar la razón. Para descubrir lo que nos define como seres humanos. De nuestra condición de seres autónomos. Es que lo somos con responsabilidad moral propia. Somos dueños de nuestra vida física. Y responsables de ella. Y no podemos abandonar nuestro compromiso. Y decisión a los demás. Dándoles el poder irresponsable. Sobre esta vida que tenemos. Eso es lo racional. Y lo que toda la humanidad llega a comprender. Es, pues, un tema fundamental de derechos humanos. No de credos de una sociedad religiosa concreta. A la autoridad civil. Le damos el poder para defender esa vida física. Y a hacerlo coactivamente. De modo que nos la preserve con eficacia. Y gozamos del derecho a ser curados o aliviados. En todos los sufrimientos físicos. Con los remedios de la ciencia. Cuidados paliativos. Pues para ello vivimos y colaboramos. En la sociedad en que nos ha tocado vivir. No cedamos a nadie el derecho. A privarnos de la vida. No demos a nadie derecho. A que nos quite la vida. Sino a que alivie. Nuestros sufrimientos en la vida. Y eso no solo lo queremos. Sino que lo exigimos. En toda sociedad humana. La ética racional nos llama al cuidado. Responsabilidad. Reciprocidad. Y solidaridad con los demás. No a disponer de sus vidas arbitrariamente. Disponer de la vida de los demás. En efecto, comporta desigualdad. E injusticia. Pues sí disponemos de la vida de los demás. Ya no somos iguales. Sino subordinados unos a otros. Ya no somos todos iguales en dignidad y derechos. Ya no hay una sociedad. Con los mismos derechos y deberes. Sino una sociedad desigual e injusta. En que algunos tienen derechos sobre nuestra vida. Es un atentado a la razón. Y a la igualdad de los seres humanos. En derechos y deberes. Esto es lo humano. Irracional. El poder referente a la vida. Se lo damos a los demás. Para que nos defiendan. Nunca para que nos pisoteen. Y aparte de ello. ¿Qué razonamiento puede justificar a los sanitarios. Para que puedan decidir sobre nuestras vidas. Máxime cuando son los encargados de mantener y apoyar la salud. Con el juramento de Hipócrates a las espaldas. La eutanasia. Dice el comité de bioética. Es un retroceso de la civilización. Ya que en un contexto en que el valor de la vida humana. Con frecuencia se condiciona a criterios. De utilidad social. Interés económico. Responsabilidades familiares. Y cargas o gasto público. La legalización de la muerte temprana. Agregaría un nuevo conjunto de problemas. La defensa de nuestro derecho. A no ser privados del derecho a nuestra propia vida. Es el derecho humano primario. De todos los derechos subjetivos. Que anhelamos ver en las leyes civiles. Son muchos los filósofos. Que han propugnado. Que el derecho a vivir. Es el derecho primario de todo ser humano. Esta es la razón universal de todos. Y no el fruto de una religión concreta. Ni de unas creencias privadas. Y no válidas para la totalidad de los humanos. No rechacemos la eutanasia por nuestras creencias. Si no tenemos que hacerlo. Por nuestra condición básica de humanos. Todos los humanos. No es el pequeño grupo de miembros de una confesión. Si además tenemos una fe que lo corrobora. Sirva de reafirmación. Pero no adelantemos diciendo. Que nuestra confesión. Nos obliga a rechazar la eutanasia. La rechazamos porque somos dueños de nuestra vida. Y el defenderla siempre es tarea de muestra moral racional. Un derecho humano básico. Lo que se sale en defensa es de una moral humana. Y una dignificación de la condición humana como ideal de humanidad. Y dignificación de lo humano como humano. Cuando me opongo a la eutanasia. Que ha aprobado el gobierno actual. Lo hago en virtud de una moral a la altura de lo humano. Y con el servicio de una inteligencia. Que tenemos todos los hombres. Y una razón ética. Que es común a todos los hombres. Y asequible por completo a cualquier ser humano. Al proseguir la defensa. Y calidad de nuestra vida humana. Es como una búsqueda de Dios. A quien rastreamos en la dignificación de nuestro ser y vivir. Como seres libres e independientes. Dotados de una responsabilidad peculiar. Que es la responsabilidad moral de la conciencia personal. Pelear por salvaguardar nuestra dignidad vital. Es una manera de buscar a Dios. Es Dios quien nos ha dotado de esa dignidad. Que reclamamos ante cualquier autoridad de este mundo. Precisamente una de las adquisiciones del Estado liberal. En la época moderna. Es que la vida de los ciudadanos. No puede estar a disposición de los poderes públicos. Sino más bien su defensa y coerción. Por desgracia la ley de regulación de la eutanasia. Fue aprobada en pleno estado de alarma. Por la pandemia del coronavirus. Donde la sociedad civil. No pudo defender sus derechos. Por estar confinada. Y no se pudo debatir en el parlamento. Por estar en estado de alarma. Y para colmo de males. También se aprobó el derecho al aborto. A las menores de 16 años. Sin el consentimiento de los padres. Esta última con la regulación de retirar la salvaguarda. Porque se deroga. De informar sobre las consecuencias del aborto. De penalizar la disconformidad con penas de cárcel. A los que se manifiesten contra el aborto. O informen a las que piensan abortar. De penalizar las embarazadas. Que decidan continuar con el embarazo. Al quitarles las ayudas que tenían por esa situación tan difícil. Y un carro de tropelías que la acompañan. Y como remate de esa ley de ampliación del aborto. Están creando listas negras. ¿A qué nos suena esto? De médicos que quieran objetar. En vez de preguntar. A los que están de acuerdo con realizar abortos. En resumen. Una imposición total. Y un atropello a los ciudadanos. Porque nos han arrebatado. El debate de la defensa de la vida. A los ciudadanos y al parlamento. Como vemos. Ya se ha conseguido. Atentar contra la vida mediante la ley en un país. Tan católico como es España. Y ahora los hijos del mal continuarán. Por el resto del mundo. Por el resto del mundo. Si no, al tiempo. Así es como actúa el mal en nuestro mundo. Y. Como se extiende. Por lo que prepárense ustedes. Para las próximas acudidas del mal. Porque vienen curvas. Ven Espíritu Santo. Dame fortaleza. Para buscar a Dios. Luchando por la defensa de la vida. Que ha sido creada por Dios. A su imagen y semejanza. Te lo pido con esta bella oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Oh, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. Como debo decirlo. Lo que debo callar. Como debo actuar. Lo que debo hacer. Para gloria de Dios. Bien de las almas. Y mi propia santificación. Espíritu Santo. Déame agudeza para entender. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar. Dirección al progresar. Y perfección al acabar. Amén. Aleluya. Hasta el próximo día. En breves segundos aparecerán. Enlaces a listas de videos y recuerda. Dejar en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos entre todos un cenáculo de oración. Rezamos unos por otros y por todos. Y terminamos con una oración a nuestra madre, la Virgen Santísima. Dios te salve. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. La paz del Señor con todos. Amén.